Yo estoy nervioso. Estoy nervioso porque no te rías. No todos los días tengo la posibilidad de estar con alguien que aparece en la revista Hola. O sea, no. Yo recuerdo que Eduardo y yo estuvimos en la boda de Fran Rivera con la duquesa de Alba, con... ¿cómo se llamaba? La niña. No me acuerdo. Con Eugenia. Con Eugenia, Martín y Lujo. Y eso ha sido lo más cercano que hemos estado y estuvimos de lejos, ¿no? La veíamos casi en pantalla, ¿no? Pero es que estás conmigo aquí, Alejandra Abad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfredo. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí. Tranquila. Ahí vino Madi. No se va a reír, por favor. No se va a reír. Bueno, he querido que venga Alejandra porque es verdad que estábamos contando que la revista Hola se ha fijado en ti, en tu forma de trabajar, en tus propuestas, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que de este mago ha sido un paso muy importante ver reconocido nuestro trabajo a nivel nacional en esta revista tan conocida, ¿no? La forma de visualizarlo ha sido online, pero realmente estoy muy contenta porque nos han llegado muchos comentarios, no solamente de personas que están en nuestro sector y que les encanta la decoración, sino un poco ajenos a este sector. Oye, que te he visto en la revista Hola. Y me ha hecho especialmente ilusión. ¿Y cómo ha sido esa inclusión en la revista? Pues realmente cuando terminamos este proyecto, pues pensé, digo, pues me gustaría darle un poco esa visibilidad por poner un ejemplo de cómo trabajamos, el tipo de proyecto que realizamos. Y bueno, en este caso era mi proyecto, ¿no? Y digo, bueno, muchas personas que hacemos proyectos diariamente, pero no todas les gusta o quieren enseñar su casa, ¿no? Claro, en este caso tenía fácil porque era tu casa. Exactamente, bueno, más fácil y un poquito más difícil porque al final es abrir las puertas a lo más sintió, ¿no? Pero la prensa lo hace en todas las navidades en las portadas de la revista. Sí, bueno, pero ella es ella. Tampoco. Yo sí yo. Tampoco. Y bueno, y al final es poner en valor y transmitir cómo lo hacemos y que al final, cómo trabajamos. Porque al final, cuando realizamos este tipo de proyecto, ahí se ve nuestra esencia. O sea, cuando hacemos, simplemente cuando vendemos un producto suelto, un sofá, un mueble, un salón, realmente no se ve, no se ve... Pero aquí lo que creáis es un hogar a la medida, diseñáis cada rincón teniendo en cuenta la persona que va a habitar ese rincón, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo hacer una vivienda para un foodie, ¿no? Que va a tener una cocina espectacular, con una encimera, con unos electrodomésticos porque le encanta a una familia numerosa que tiene que en total son cinco en casa y sobre todo el espacio importante, espectacular, va a ser el salón o un gamer que va a tener un cuarto con una silla adecuada, con un mes para tener varias pantallas o simplemente quien pueda disfrutar de una terraza y le encante invitar a amigos y familiares, pues cada uno tiene sus preferencias en la casa. Y dime una cosa, ¿qué repercusión ha tenido la aparición en Ola? Porque imagino que te habrán llovido las llamadas. La verdad, bueno, llamadas de felicitación y también llamadas para iniciar muchísimos proyectos aquí. No me digas. Así que... A raíz de la aparición en la revista. Sí, bueno, quizá era todo un poco enlazado, pero sí. Y al final también quería decir que, aunque esté ahí presente, pero es un equipo, o sea, es un trabajo de equipo. Claro que sí. Que para mí es muy importante esa conexión y ese trabajo. Además, un equipo de profesionales maravilloso que están pendiente del cliente cuando, lo digo por experiencia propia, cuando aparecen las asociaciones de muebles Mago, hasta que al final deja el sofá, el colchón, el diseño, lo deja ya colocado, se preocupan, se ponen a tu disposición. Espectacular. Claro, y bueno, y sobre todo también, Alfredo, es que con este proyecto es también que al final se ha denominado con una esencia ecléctica, pero con un toque mediterráneo, haciendo alusión al mar donde vivimos y demás. Es un poco una ventana decir, mira, hacemos este proyecto, pero nos adecuamos a cualquiera. Al final, si se observan las fotos, se ve una misma gama cromática, con una variante, una textura que se repite y al final es eso. Ahora mismo lo que queremos también transmitir es que en nuestras casas, cada uno, cada proyecto es diferente. Al final, si tú vas a una gran superficie, parece que todas las casas están igual, están cortadas por el mismo patrón. Y aquí tienes la oportunidad de realmente crear tu proyecto, tu hogar, tu esencia. Ahí está la diferencia, ¿no? En la exclusividad, en el trato personalizado, en todo eso, en el cariño que se le pone al cliente y al trabajo y al proyecto en definitiva. Claro, porque al final nosotros nos emocionamos con el proyecto junto con el cliente. Para nosotros es esa experiencia, ese recorrido que también nos encanta y nos gusta y disfrutamos. Bueno, todo este éxito que viene a raíz de la aparición en Ola y demás, esto no es gratuito, esto no es culpa de la suerte, en lo que hay mucho trabajo detrás, hay muchas horas invertidas en la empresa. Bueno, hay una historia tremenda detrás que inicia tu abuelo y de cual le mandamos un abrazo desde aquí. Y hay kilómetros. El otro día me contabas que venías de Milán de conocer las últimas tendencias para traerlas a Almería. Claro, al final es un cúmulo de todo, es un cúmulo de estar actualizado en tendencias, de estar cuidando cada uno de los espacios, de esa traición por parte de mi abuelo y de familia, de esa atención al público y de querer cuidar. Y cuando estaba en la Feria de Milán veía muchísimo producto que ya estaba en tienda, que ya estaba en mago. Y bueno, para mí es un orgullo, igual que para el equipo, pues venir de Milán y decir, pues tenemos estos productos que igual que están ahí en tendencia los tienes en mago y luego salen en el Ola y luego tal. O sea que muy bien. En mago salen en Ola y ahora se habla de ellos en Almería es diferente, en Interalmería. Vamos también a poner las cosas en su sitio, a ver si ahora, porque te ha sacado Ola, aquí estás en Interalmería, o sea que aquí no sale cualquiera. Totalmente, yo encantadísima de venir aquí y bueno, y de ser profeta en tu tierra, al final que para mí también es importante. ¿Te sientes así? Pues sí, o sea yo siempre me he sentido muy bien acogida. La verdad que eso creo que era por ese carácter que tiene mi abuelo, siempre de, pues de tan carismático, que también yo creo que esto también lo he heredado, de que la gente, las personas, siempre he notado que me han acogido bien, cariño y respeto y admiración, porque una cosa es empezar, o sea que mi abuelo sí fue el fundador de Mago y luego mi madre, y pueden decir, mira, pero al final no solamente estar ahí, es, yo ya llevo ocho años, ocho años trabajando para, modificando, innovando. Que esto no lo regala nadie, que esto, mantenerse cuesta, y esto no lo regala nadie, y estar en Ola, y estar en Milán, y estar ahí, que ser un referente para toda la provincia de Almería, no es fácil, ¿no? Y tú lo estás consiguiendo, o sea que chapo, perfecto. Bueno, y sobre todo lo que digo siempre es también, pues gracias al equipo, al equipo humano con el que trabajo, que al final sin ellos pues no sería posible, ¿no? Porque al final es el cúmulo de todo, ¿no? Es la suerte que te pille trabajando y que las personas te viven contigo. El equipo estupendo y la capitana, pues ya te digo. Intentando dirigir. Qué bien. Y lo bueno es que eso, que tienes la suerte de tener a tu abuelo por ahí cerca, a alguien que también desde cerca, muy cerca, también te estará cuidando y te estarán llevando por el camino, y nosotros estamos aquí para poder contarlo, o sea que qué más queremos, qué más queremos pedir. Vuelve pronto, acaso, antes de que volver a Ola, puedes volver por ahí. Sí, vamos a ver qué próximas novedades tenemos, que vienen muchas, ¿eh? Claro. Esto simplemente ha sido un punto de inflexión para todo lo que viene ahora. Sí, no me digas. Sí, sí. ¿Me preparo entonces? Prepárate. Qué barbaridad, eso es una amenaza. Suena amenaza. No, no, es una invitación. Bien, bien, bien. Me gusta más invitarte. Pues nada, Alejandra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, por invitarme y realmente gracias, porque, bueno, parece que no, pero Jolín, que está ahí en la revista y con esa connotación nacional, y estoy encantada y, sobre todo, que pueda servir de inspiración a otras personas o que estén ahí en esa fase de su casa, pues al final nosotros nos gusta inspirar a otras personas y ayudarles y encauzarles y acompañarles en ese camino tan bonito como es la decoración y el interiorismo. Sí, señor. Alejandra, estamos muy orgullosos, que sepa yo, al menos como amigo tuyo, me siento muy orgulloso. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, una empresa consolera en Almería, Muebles Mago y su directora ejecutiva, protagonistas en el Hola. Nosotros nos marchamos antes de que vengan los paparazzis y también nos saquen las revistas.